Música Estamos en un estudio lleno de calor, de color como lo pueden apreciar y de música. Nos recibe esta tarde Yasamo Art en su estudio, nos recibe con una sonrisa amable, no sé con qué frecuencia sonríes pero creo que es con mucha frecuencia y estamos aquí con las cámaras de Canal 11 para poder conversar con este artista que combina la música, la pasión, la pintura. No se puede ser pintor sin sentir esa pasión, ¿verdad? Sí, no, la pasión por la pintura y por la vida y como decías, que lo recibo con una sonrisa y optimismo, digamos que esa es la parte que ahí eso recordaría un poco las historias de muchos, que de repente puedes dar placer o emociones y sin embargo en el fondo también tienes tu jodidez existencial y tu tristeza y todo, ¿no? La otra cara de la vida y que eso es fundamental, ¿no? Pero también por otro lado mi papá me enseñó no solo a pintar y a trabajar sino a reírme y a burlarme de todo, lo bueno y lo malo que además es algo muy mexicano. Y muy saludable. Siempre la desgracia a veces, ya que pasa o que medio pasa, pues la tomamos por el lado de la diversión y de burlarnos de nosotros mismos, ¿no? Y yo por eso digo el arte y otras cosas de nuestros premios Nobel y algunos que no son tan famosos como los futbolistas, pero que nos han dado gloria y que demuestran que el arte es la salvación, ¿no? El arte es una medicina fundamental en nuestros días. ¿Cuándo decides jugártela por la pintura? Yo pintaba desde los cinco años, tenía mi taller, era un juego serio, me compraban mis primeros cuadros, mis abuelos, los tíos, mis hermanos, hacía tarjetas de Navidad, me acuerdo, en 1950 y algo, para sacar dinero. Y ya seriamente en 1962, 61, cuando llegamos a México ya definitivo, logré vender mis primeros cuadros en una galería, y mis dibujos y obtener dinero, ¿no? Y a partir de ahí, pues siempre he tenido esa fortuna de poder vivir de lo que pinto, ¿no? Y a veces, claro, al principio fue difícil porque no pintaba algo que me gustara tanto a mí, sino que era un producto para vender, ¿no? Paisajitos y calles y toreros y flores y en fin. ¿Hubo un momento en el que tuviste que decidir entre la música y la pintura? Pues no, siempre fueron paralelas, aunque evidentemente los talentos, capacidades y la vocación siempre era más pictórica, ¿no? Mi papá, por ejemplo, también componía canciones, cantaba bonito. ¿Cómo surge Jazz Amor Arte? Porque es Jazz, Amor y Arte, ¿no? Pues bueno, eso surge a partir de Jazz Amor Hijo, que nace en 1974 y le robó el nombre para firmar, ¿no? Jazz. Jazz Amor y Arte. Y arte. Y bueno, también es una bandera ideológica, una manera de existir y de justificar la existencia, ¿no? O sea, es para lo que vivo, para el jazz, el amor y el arte. Y el arte. Se dice fácil, pero llevas cuántos años de pintor, vivir, sobrevivir de la pintura en un país como México. Creo que no es un asunto fácil. ¿Cómo ha sido este recorrido? Pues sí, bueno, es una aventura maravillosa, ¿no? Como te digo, cuesta y en muchos momentos dudé, ya incluso grande, ya cuando tenía 18 años o 20, dije, ¿por qué estoy en esta chingadera que la pasa uno mal? Sí. Porque realmente sí hubo momentos de hambre, de dificultad, y sí hubo muchos momentos de duda, de decir, hay que buscarle por otro lado porque esto no deja, y también hubo un poco de hambre. De repente sí, caminábamos de aquí desde San Pedro de los Pinos al centro de la ciudad, que no está tan lejos, pero a pie y cargando cuadros, y con el sol como el que hace ahorita, de repente sí llegabas al centro, a la calle de Madero, ahí todo lo que es el centro, después de haber pasado por Insurgentes, Reforma, y que no se vendían ni un cuadro, y tenías hambre y sed, ¿no? Y, bueno, también he contado con el apoyo primero de mis padres, de mi abuelo, que es fundamental también en mi vida, ¿no? Es un, de alguna manera es un mecenas, o fue un mecenas para mi papá y para mí, y después ya cuando me casé, pues el apoyo de Nora, mi esposa, y luego de mis hijos, ¿no? Sobre todo ya Samar, que me han apoyado siempre en todos los terrenos. Háblame de la música, ¿qué hay de ella? Pues, bueno, ahí también, así como la pintura viene de mi papá, y el arte, la poesía y todo eso, pues también en la música, mi abuela paterna era cantante de ópera de zarzuela, y porfiriana, ¿no? Su papá dirigió las orquestas que tocaban en los bailes de Don Porfirio y todo eso, ¿no? Entonces siempre, desde niño, mi abuela y mi abuelo cantaban, y mi abuela cantaba muy bonito, y a veces, como eran muy religiosos, pues íbamos a misa cada rato, ¿no? Yo tenía que pagar ese precio de tener esos abuelos. Y mi abuela, este, me llevaba a misa, y yo la escuchaba cantar en misa, y cantaba muy bien, o sea, siempre sobresalía su voz en la, en de todas, y además cantaba y lloraba, ¿no? Entonces yo me emocionaba mucho con eso, pero nunca me atrevía a preguntarle por qué lloraba, yo decía, pues hace el feeling que le pone, pero no era por la borrachera y el alcoholismo de mi papá, que ella iba a implorar y todo, ¿no? Y cantaba bonito. Y lo del jazz fue un gran hallazgo, porque después de haber estudiado en San Carlos y en una época en que todos teníamos esa gran responsabilidad de ser originales, y nos parecíamos a nuestros maestros, ¿no? Entonces queríamos ser distintos y no parecernos a Cuevas, a Cérez Navarro, que fue mi maestro, a Corsas, a todos los de la generación de la ruptura, etcétera. Y, este, y entonces encontré el jazz como el gran pretexto, dije, ah, voy a pintar la música. Eso fue uno de mis grandes, este, descubrimientos. ¿Y cuántos instrumentos tocas? Pues no toco ninguno bien, pero quisiera, ¿no? No, no, este, mi primer instrumento que compré fue un contrabajo, un músico de la Sinfónica de México, que por medio de un amigo, dije, ay, anda un cuate vendiendo su contrabajo, pues dije, órale, venga, ¿no? Se lo compré, creo que en dos o tres pagos, pero se lo compré. Luego, este, el piano que tocaba mi abuela, con la inundación de Irapuato se perdió, entonces compré un piano, y, este, mi hermano Chucho lo toca muy bien, y, este, mi hermano Pepe también lo tocaba. ¿Has tenido palomazos con artistas, así, de talla internacional? Tengo muchas anécdotas a lo largo de la vida, y he tenido esa gran fortuna de que me hayan dado chance de participar con muchos músicos, este, de la escena mexicana, como Francisco Telles, Olivia Revueltas, Freddy Marichal, este, y de los modernos, desde luego, de los contemporáneos, ¿no? Como, este, con Alain Derbez y el grupo de Sonora Unoson, Iraida Noriega, etcétera, ¿no? ¿Dónde quedó el torero y el futbolista? Ya son demasiadas pretensiones. No, porque además el talento es algo que, que seguramente sirves para una que otra cosa, no sirves para tantas. Y, además, sobre eso hay que trabajar para llegar hasta las últimas consecuencias posibles. Y, en el caso del fútbol, empecé un poco tarde, y siempre tuve más pasión que talento. Y, en los toros, el miedo es más grande que cualquier cosa. Hace rato decías que, que para ser torero hay que... Hay que estar dispuesto a que te mate un toro. Mi papá sí llegó un poco más lejos, él sí llegó a torear en la Plaza del Viejo Progreso, en Guadalajara. Fue compañero de Manuel Capetillo, son de la misma edad, y él estudiaba juntos en Guadalajara. ¿Hay otras pasiones para ti? Pues, con eso tengo bastante, ¿no? Siempre, ahora con la cuestión del tiempo, a veces lo que te preocupa más es de estar vivo y de estar bien. Y, sobre todo, desde luego, uno de mis grandes motivos de existencia son los nietos, ¿no? Entonces, tengo siete nietos y sueño con que alguno... Digo, desde luego, más allá de las egolatrías de abuelo, sí me encantaría que alguno se dedicara al arte o al fútbol o a alguna de mis pasiones, ¿no? Pero si no se dedican a eso, no importa, con que tengan un poco de educación, de formación y de pasión por la cultura y el arte, con eso estoy conforme, ¿no? ¿Cómo la transmites con ellos? Pues, jugando, ¿no? ¿Cómo...? La vida misma es la que es un reto y es la que te... es el vaivén, el claro oscuro de la vida, la emoción, la depresión, ¿no? O sea, yo creo que, además, creo que desde niño soy depresivo, ¿no? Y no sé por qué, tal vez seguramente por la infancia, ¿no? De que viví cosas maravillosas con mi papá, pero también cosas muy traumáticas que, de alguna manera, te marcan para siempre, ¿no? O sea, porque de niño, pues, igual con mi papá nos poníamos a pintar, pero íbamos a los toros, al fútbol o los chascarrillos y la aventura, que las tragedias de la borrachera y la violencia y todo lo que pasa en una escena... Y la depresión, ¿no? Y la depresión, ¿qué? No, todo lo que eso me causaba y la preocupación, ¿no? De que si mi papá iba a llegar borracho y violento, hoy iba a llegar borracho y divertido. Veo como dos partes muy interesantes contigo. Por un lado, el hombre que hoy, en esta etapa de su vida, valora, disfruta, cuida, trabaja al interior de su familia y todo lo que eso significa. Pero también, por otro lado, yo te recuerdo disruptivo, yo te recuerdo provocador. Eso desde luego que sí. Lo que pasa es que a lo mejor ahora ya lo hago un poco más asentado, más, digamos, esa rebeldía, digamos, que es un poco ya más madura. ¿Tú piensas que podemos aprender a envejecer? Claro. Y bueno, ahí en ese sentido también tiene uno a los grandes maestros, que en mi caso fueron mis abuelos, sobre todo mis abuelos paternos, porque los maternos se fueron muy temprano. Pero los paternos casi llegaron a los 100 años y mi abuelo, sobre todo, siempre me enseñó que hay que seguir chingándole, trabajando y que la vida es maravillosa. Mis papás también llegaron casi a los 80 años y a pesar del alcohol de mi papá, pero mi papá duró 30 años sin alcohol, lo cual también es una gran lección de tenacidad y de saber envejecer, porque mi papá vivió 30 años más gracias a dejar el alcohol. Y que esa es otra cosa que también es muy importante. Cuando tienes familia ya es una gran bendición que tengas gente que se preocupe por ti, que te quiera. Ahora, cuando eres un abuelo gruñón que nadie quiere ir a casa del abuelo gruñón, pues ahí sí es una gran pendejada. Yo creo que en ese sentido uno siempre tiene que tratar de ser un abuelo divertido, aunque seas gruñón, porque en este caso te pueden agarrar de malas, pero que siempre seas interesante, que siempre seas atractivo para muchas cosas. Pues agradecemos muchísimo el que Yassamuart nos haya recibido en su estudio. Te agradezco tu tiempo, tu generosidad. Gracias. Y a usted le invito a que conozca el trabajo de este artista plástico mexicano. Gracias.